A esta emisión del foro del 6, es un gusto compartir con ustedes como todos los días aquí de nuestros estudios en la colonia Palmira, en la ciudad capital de Honduras, Tegucigalpa, esta ciudad hermosa, bella, pero está llena de humo. Paremos los incendios, por favor, pirómanos, pirómanos, paremos los incendios que nos están afectando grandemente a nuestros niños y a todos también, sobre todo la garganta. Gracias por seguirnos en nuestra página web www.canal6.hn, por seguirnos en Facebook, en Twitter y en Instagram. Estamos transmitiendo en vivo en nuestro Facebook Live. Y si usted quiere estar permanentemente comunicado con nosotros, baje nuestra app Canal 6 Honduras. Y por supuesto, estará 24-7 comunicado con el mejor canal de Honduras. Y si va saliendo de su casa, lo invito a que sintonice el 87.7 en el FM de su radio. 87.7 en el FM de su radio. No se le olvide, no se le olvide. Bueno, destaco algunas cosas. Fíjense que había concertado yo una entrevista con un grupo de peruanos que andan en el país. Tenemos unas imágenes ahí porque una cooperativa de origen peruano llegó al país a establecer un convenio con otra cooperativa nacional. Y estos ciudadanos que dan un muy buen aporte. Pero quiero que escuchemos inicialmente al presidente de la COGACELA, el profesor Germán Astur Mejía, que decía sobre este evento internacional. La Santa María Magdalena y la rehabilitadora, dos instituciones de las más grandes en el país, hermanos, que hayan decidido y confiado en nuestra cooperativa COGACEL, de firmar un convenio de colaboración. En COGACELA acostumbramos a ser responsables. Y vamos a demostrarle a los amigos y amigas de Santa María Magdalena y a los amigos de la cooperativa rehabilitadora del Perú que, ¿cómo lo hacemos? Cuando decimos, cuando decidimos formar parte de esto, lo hacemos muy bien. Y es un orgullo de veras y luego, pues, agradecer a los amigos de dirigentes de la cooperativa Santa María Magdalena por haberme hecho socio honorífico de esa gran cooperativa. Es un privilegio por Honduras, para COGACEL, para nuestra familia. ¿Qué tipo de colaboración intercambiente cambiarán entre cooperativas? Diferentes experiencias que tenemos entre las tres cooperativas. En nuestro caso, la cuestión de formación, la cuestión de gobernanza, la cuestión interna, tecnológica, productos y servicios que tenemos las tres cooperativas y que podemos compartir para mejorarlos en nuestro país. Es un marco de reciprocidad. ¿Ustedes van, ellos vienen en ambos países? Sí, sí. Así será. Así lo reza el convenio. Bueno, iniciaremos conociendo lo que tenemos cada una de las tres cooperativas y ver qué podemos nosotros ir, como decir, adoptando y adaptando de las experiencias de cada una de ellas. ¿Y este convenio puede trascender también con otros continentes? De hecho, ya está trascendiendo. Esperamos, como decíamos, Pepe, el diputado Julito Fulcar. Yo sé que esto nos van a seguir. Y ojalá que otras cooperativas puedan unirse. No hay ningún problema. Nosotros, las puertas están abiertas. Yo creo que las cooperativas hermanas, la rehabilitadora y la Santa María Magdalena también. ¿Es ubicada en un sitial de privilegio en el marco de avance en el campo del cooperativismo, profesor Azul? Sí, sí, se ha avanzado muchísimo. De hecho, en la parte jurídica, con la reforma a la ley del 2012, si mal no recuerdo, y con nuestro propio ente regulador, ningún país lo logra. Y eso es parte de lo que tenemos que compartir con las cooperativas hermanas que acabamos de definir al convenio. Nuestra legislación hondureña casi no es más independizada, la Comisión Nacional de Banco de Seguros, en otros países la supertendencia de bancos. Nadie ha logrado lo que estamos logrando. Y estamos por aprobarse una reforma en el Congreso Nacional donde vamos a ser totalmente independientes con nuestro grimo rector. ¿Potencia y fortaleza el compañero civil con este tipo de convenios con cooperativas en otros países, profesor? De hecho, claro que sí. Esas experiencias, después que las tengamos en nuestra organización, podemos trasladarlas incluso a nuestras cooperativas hermanas a través de las federaciones. En este caso, particularmente a la FECA CREEL, que es donde nosotros estamos federados. Bueno, este es un evento que se desarrolló anoche en la ciudad capital de Honduras. La cooperativa COACEL ha firmado un convenio de cooperación con dos cooperativas peruanas. Nos hubiese encantado hacer un foro el día viernes con ellos, pero lastimosamente tienen que salir del país el día de hoy. Una de las cooperativas es la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa María Magdalena del Perú. El Perú es una cooperativa de más de 100.000 afiliados. Una cooperativa bastante grande. Y la Cooperativa de Ahorro y Crédito Rehabilitadora del Perú también, que ha firmado este importante convenio con ACOACEL. Fomentemos el cooperativismo. Fomentemos el cooperativismo. ¿Usted qué me está viendo? Yo le invito a que fomente el cooperativismo. Esto es extraordinario. Emprendedurismo y cooperativismo nos van a ayudar muchísimo, sobre todo a ser independientes. Bueno, presento a mis invitados esta mañana. Hay tomas anunciadas en varios sectores de la ciudad capital y hay tomas en la Secretaría de Educación. En el nivel central de la Secretaría de Educación, en Comayagüela, están los empleados por un paro indefinido, aparentemente, por exigencias laborales de pagos pendientes a los empleados. Bueno, ya se enteró usted que el 31 de marzo finalizó el permiso para que usted circulara sin placas. Ya se enteró de eso. Van a haber operativos y debe estar advertido. Se lo advirtió con tiempo. A partir del primero de abril, que fue ayer, inicia la entrega de placas, a los que no andan placas, para motocicletas. Se lo estamos advirtiendo hoy. Se lo estamos advirtiendo hoy. Vaya a reclamar sus placas. Vaya a reclamar sus placas. Para que no ande a la carrera después y para que no tenga inconvenientes con la policía. Y vamos a hablar hoy justamente de eso. Del vencimiento de plazos y de la entrega de placas para motocicletas a partir del día de hoy. Y por supuesto que están aquí las autoridades del Instituto de la Propiedad. El abogado José Noé Cortés, que es el director del IP. Bienvenido, abogado. ¿Qué tal está? Gracias, Carlos. Muchas gracias. Un gusto saludarlo. Un placer estar con usted en el foro Canal 6 para hablar de ese importante tema del nuevo sistema de identificación vehicular en Honduras. Sistema de Identificación Vehicular en Honduras, así se llama, ¿verdad? Claro que sí, porque no solo es entregar una nueva placa con mecanismos de seguridad, sino que también es la oportunidad para actualizar nuestras bases de datos en nuestro registro vehicular y dar la oportunidad a muchas personas que han tenido el acceso a actualizar la información o a actualizar tres pasos para que lo haga en este momento. Muy bien. Ya vamos a hablar ampliamente sobre ello. Está también la licenciada, a ver si... Perdón. No, es la licenciada Katia. La licenciada Katia Aguilar, que es la jefa de recaudación de registro vehicular del IP. Bienvenida, Ali. ¿Cómo está? Quiero consultarles a ambos. Me llama la atención que se venció el plazo. Van a iniciar operativos. Y la gente, ¿qué va a responder? ¿Qué debemos de decirle a los que no reclamaron la placa el 31 de marzo? Yo creo que lo primero que podemos decirle a ellos es que a pesar de que el plazo se venció, todavía tienen la oportunidad de ir a reclamarla. Ajá. Lo que sucede es que el día de hoy pueden ser objeto de una sanción. Pero lo importante para nosotros es que el Instituto de la Propiedad siga atendiendo a los usuarios. Y estamos dando prioridad en este momento, como usted bien lo dijo, a las personas que tienen motocicleta y circulan con placa y tienen durante este mes la oportunidad de reclamarlas a aquellas terminaciones de 0 y 1. Pero aquellas personas que no tuvieron oportunidad de reclamarla, a pesar que dimos un periodo de 6 meses prácticamente a partir del mes de octubre, todos ahí tienen chances en las bombas de entregar. En nuestras estadísticas, el día de domingo habían quedado 3.912 personas que no reclamaron. Es una cantidad, digamos que relativamente poca, considerando que al mes de octubre circulaban más de 56.000 vehículos, es decir, carros y placas. Es decir, menos del 10% de las personas no la reclamaron. Así que los instamos, los exhortamos, mejor dicho, para que hagan uso del espacio que tienen. Estamos atendiendo en nuestras oficinas del Instituto de la Propiedad y pueden reclamarle. La forma de reclamarlo es bastante simple, con su trajeta de identidad, con su revisión y se le entrega su placa. Dice Acacia, 3.912 personas pendientes es realmente poco, ¿verdad? En el fondo la gente atendió el llamado. ... Abogado José Noé, corrijamos eso, por favor, Osvaldo. Abogado José Noé, quisiéramos que usted nos cuente, hay gente que me ha estado preguntando, no me ha estado preguntando, como dos personas me dijeron, fíjate que a mí se me quebró el vidrio del carro, y ahí tenía el sticker. ¿Qué procedimiento se hace para recuperar ese sticker? Solo permitan hacer una pausa, le parece que a usted después de la pausa, ¿qué hacer si a usted se le quebró el vidrio del carro en el caso de un accidente automovilístico, que nadie está exento de eso? ¿Cuál es el procedimiento para realizar? Porque la gente se preocupa y dice, ¿ahora qué hago? Ya nos va a explicar el abogado José Noé Cortés y la licenciada Cati Aguilar en relación a este tema. Ya regresa. Cuando hablamos de deportes, hablamos de pasión, pasión que llevas contigo, y que disfrutas hasta con quien no conoces. Ahora, con el nuevo canal de deportes en Honduras, Tigo Sports, te llevas tu pasión a todos lados. Tigo Sports, disfrútalo en tu cable Tigo ya incluido, en los canales 300 y 715, y canal 10 en tu TV satelital, también al descargar la aplicación en tu smartphone. Vive tu fútbol hondureño y el mejor contenido exclusivo con tu nuevo canal, Tigo Sports. Tu pasión la llevas contigo, Tigo Sports. Nuestro WhatsApp de Canal Face Internacional, informa de lo que está ocurriendo. Denuncia, fotografía, video. 9696-0007. La Voz del Pueblo. WhatsApp de Canal Face Internacional, 9696-0007. Noticias Noticias, cobertura a las 24 horas. Cada día trabajamos para llevarte las noticias más importantes del país y el mundo. Junto a un gran equipo de trabajo, nos preparamos para informarte con objetividad. No te pierdas Noticias Meridiano, con Ingrid Villalobos y Jorge Matute, por Canal Face Internacional. El mundo está experimentando cambios a gran escala. Las altas temperaturas, los largos periodos de sequías, las inundaciones y los bruscos cambios climáticos, son causas del calentamiento global. Donde menos del 1% del agua del planeta, es agua potable. Actualmente los sanpedranos, gozamos de tener un agua de calidad, las 24 horas del día. Pero es de vital importancia que juntos, empecemos a generar cambios significativos, evitando el uso desmedido y no desperdiciarlo. El agua nos da la vida, cuidémosla. Aguas de San Pedro, creciendo juntos. Aguas de San Pedro, creciendo juntos. Y a tu vez, por fin lo que pasó. Tu no sabes que hermano, tenía que ser así. Canal 3 número 1 Somos la gente de aquí Trabajamos y triunfamos Somos la gente de aquí Nunca nadie es como tú Y tú lo quieres así Trabajamos y triunfamos Somos la gente de aquí Bueno, hay tantas preguntas que evacuar Yo quisiera que también la gente nos envíe su WhatsApp al 9933-0930 Cualquier consulta que tenga, envíela al WhatsApp 9933-0930 Para evacuarla con mis invitados Le consultaba antes de la pausa, abogado José Noé Cortés En relación a la gente que se le quebró el vidrio Y que tenía el sticker pegable en el vidrio del carro El vidrio delantero, digamos ¿Qué procedimiento hay que hacer para reponerlo? Pues bastante simple El mismo procedimiento es institución de las placas Porque en este caso es todo un paquete Es todo un kit, por así decirlo Que contiene dos placas metálicas y un sticker Entonces de la misma forma que a usted se le extravió Se le daña una placa metálica Y para ese procedimiento debe de cambiarlo De la misma forma que a usted se le daña el sticker Por diferentes razones Ya sea por un accidente de tránsito O por otra causa Debe igualmente cambiarlo El costo de la reposición de la placa Cuesta 500 lempiras Que es un costo que está establecido en la ley ¿500 lempiras para la reposición? De todo el paquete No solo del sticker Sino de las dos placas metálicas también Eso cuando se daña el sticker Y cuando se daña una de las placas Es el mismo procedimiento Porque es un solo conjunto Es un solo paquete El sistema de identificación vehicular Incluye dos placas metálicas y el sticker Si se le daña un sticker Una placa o las dos placas Debe hacer el mismo procedimiento de reposición Porque está vinculado el código alfanumérico Y ciertos mecanismos de seguridad Con los tres elementos Es decir, las dos placas metálicas y el sticker Voy a formularles algunas de las interrogantes Que está planteando nuestra gente En la vía del WhatsApp Buen día a sus invitados A usted, Juan Carlos Yo he ido varias veces a las oficinas del IP En Santa Rosa de Copán A reclamar la placa de mi motocicleta Pero la respuesta me dice Que me dicen es que aún no ha llegado todavía Están preguntando en Copán Mire, qué buena pregunta Casualmente el día de ayer El Instituto de la Propiedad Lanzó la segunda fase de la entrega de placas Esté atento de los medios de comunicación Durante el mes de abril Hasta el mes de agosto Estaremos entregando placas A aquellas motocicletas que circulan sin placas Y estaremos en la siguiente numeración Si usted su terminación ha salido No la toca ahorita en el mes de abril Y así sucesivamente Hasta terminar con 8 y 9 Durante el mes de agosto Entonces esa persona Revise lo que dice su revisión Y cuál es la terminación de su placa Con la terminación de su placa Puede indicarle Si le toca reclamarla En abril, en mayo, en junio, en julio o en agosto Pero ya están disponibles las placas Para los usuarios de las motocicletas En cada uno de nuestros centros de atención A nivel nacional Ya lo dijo usted Pero buenos días Mi placa termina en 8 ¿Qué mes voy a traerla? Si es placa, en motocicleta Le tocará durante el mes de agosto En el mes de agosto Sí Dice Buenos días Tengo que pagar alguna cantidad de dinero Yo fui a reclamarla Pero se me extravió una de las placas ¿Qué hago ahora? Mi carro termina en terminación 3 En este caso, por reposición de placa Lo que debe hacer es un procedimiento Que se le indique en el Instituto de la Propiedad Y se le repone la placa Y paga 500 lempiras Por la reposición del juego completo de las placas Dice Buenos días, Juan Carlos ¿Sabe cuánto es lo que van a recibir En ese cambio de placas En parte monetaria? ¿Y quién fabricó las mismas? En este caso Se hizo un concurso internacional Y lo ganó una empresa alemana Que se llama Tonges Fue un concurso que se hizo Por un banco fiduciario Y esos son los elementos que tenemos Y ponemos a disposición Porque hay información que el usuario desee Dice Buenos días Pregúntele al director del IP Los que andan placas viejas ¿Qué trámite hay que hacer? Y si hay tiempo límite para reclamarla Para las motos Saludos a sus invitados Excelente foro Son varias preguntas En primer lugar Si usted tiene un vehículo O una motocicleta Que circula con placas En ese momento No debe acudir al Instituto de la Propiedad El cambio de las placas viejas Por así decirlo Por las placas nuevas Será a partir del mes de septiembre Del año 2019 Hasta junio del año 2020 Segundo elemento Si usted tiene una motocicleta Que circula sin placas Este es el momento para reclamarlas Tendrá desde el mes de abril Hasta el mes de agosto En las terminaciones Que ya les había comentado Cero y uno Durante el mes de abril Dos y tres Durante el mes de mayo Cuatro y cinco Durante el mes de junio Seis y siete Durante el mes de julio Y ocho y nueve Durante el mes de agosto Motocicletas Que circulan Sin placas Solo las que circulan Sin placas ¿Verdad? En este momento Dice Buenos días La pregunta que siempre me hago Es que Cuando veo videos del IP Siempre está lleno de gente ¿Por qué se aglomeran tanta gente? Yo iría a reclamar mis placas Acá en Valle ¿A qué lugar? Aquí en el departamento Tengo que ir a Tegucigalpa Pregunta a una persona de Valle Mire Las aglomeraciones Que tuvimos durante los últimos meses Fue debido a una confusión A pesar de que la campaña Del Instituto de la Propiedad Estuvo bastante Clara y orientada A los propietarios de carros Que circulaban sin placas Por alguna razón Llegaron personas Que no debían cambiarles Sin embargo Se las atendió Pero ya tomamos medidas Para que en este caso Solo atendamos Las motocicletas Que circulan sin placas O que usted Por ejemplo Exhaló una placa O recientemente Compró un vehículo Se le entregarán Sus placas nuevas Si el usuario Vive en Valle de Ángeles Debe reclamarla En Tegucigalpa Entendí que era Valle de Ángeles Ahora Si fuera el departamento No, en Valle En el departamento de Valle Debe reclamarla En la ciudad de Choluteca Ah, en Choluteca En la ciudad de Valle En Choluteca Exactamente Dice Buenos días Juan Carlos Juan Carlos Juan Carlos y sus invitados Yo compré un carro Y el dueño anterior No está en el país Este carro No está en mi nombre ¿Qué hago? Mire, curiosamente Juan Carlos Esta es una situación Que es bastante común Sucede que personas Compran vehículos Van cambiando de propietarios Pero nunca formalizan Porque es bastante común Juan Carlos Este problema Que nos está reportando Mucha gente Y la gente se descuida En hacer ese traspaso Lo que nosotros exhortamos Es que hagan el traspaso Inmediatamente ¿Sabe cuál es el tema? Juan Carlos Si yo le vendo un carro a usted Yo le hago el traspaso a usted Pero le entrego los documentos Y yo como propietario Me desentiendo De ese procedimiento Sí, sí Lo ideal es que se haga Inmediatamente Pero como le comentaba Estamos procurando Encontrar un mecanismo Para solventar estos problemas Porque es bastante común Dice Buenos días Excelente Que un tema Esto es lo que me gusta De este foro Dice ¿Podrían por favor explicar En qué momento Se cambian las placas viejas? Por favor, gracias Si usted tiene Un vehículo El periodo Para cambiar las placas viejas Iniciará en el mes de septiembre Del año 2019 Y terminará en junio Del año 2020 Si usted tiene Una motocicleta Con las placas viejas El periodo De reclamarlas Iniciará en el mes de julio Del año 2020 Es decir Cars De septiembre de 2019 A junio de 2020 Motocicletas De julio de 2020 En adelante Dice Buenos días Desde la entrada Copán Los veo Un abrazo grande El pago de matrícula 2019 Será según El orden Del nuevo número De placa O el viejo Es muy importante La pregunta Si usted tiene Una nueva placa Ese es La numeración Que le corresponde Para pagar la matrícula Si usted no ha cambiado La placa Es decir Anda con la placa vieja La terminación Será según La placa La terminación Del número De la placa Que tenga Es decir Si usted tiene Una placa nueva Y esa placa nueva Termina en 0 y 1 Le tocará en junio Si usted tiene Una placa vieja Que termina en 0 y 1 Igualmente Le tocará en junio La numeración Y el orden Para el pago De la matrícula No cambia Muy bien Dice Hola buenos días Yo soy de San Pedro Sula Pero ahora vivo En Tegucigalpa ¿Cómo puedo hacer O qué requisitos Y procedimientos Debo realizar Para hacer Uno Cambio de domicilio Y dos Reclamar mis placas Tiene que hacer Dos cosas Las placas Puede reclamarlas En cualquier centro De atención del país Si usted por ejemplo Está en Santa Rosa de Copán Puede acudir a Santa Rosa de Copán Aunque su vehículo Este inscrito Aquí en Tegucigalpa Porque eso no No es relevante Porque el sistema Está diseñado Para que En cualquier centro De atención Usted pueda hacer Cualquier tipo de trámite Dice Lo segundo Con el tema del domicilio Este es muy importante Por el domicilio Nosotros enlazamos El número de identidad Con el RTN El RTN del usuario Tiene el domicilio fiscal Sí Entonces Si su domicilio fiscal Es por ejemplo En Tegucigalpa A usted le van a pagar Le va a tocar pagar La tasa municipal De Tegucigalpa Ajá Entonces si usted quiere cambiar De domicilio fiscal Debe ir Al servicio De administración De renta Reportarlo Y ahí Se actualizará Su información En su RTN Al momento De nosotros Vincular Su información A su RTN Se vinculará A su domicilio fiscal Actual Por ejemplo Usted vive en Tegucigalpa Se trasladó Por tema de trabajo A San Pedro Sula Entonces usted debe reportar Su cambio De su domicilio fiscal De Tegucigalpa A San Pedro Sula Automáticamente Nuestro sistema Identificará Que usted debe pagar La tasa municipal De San Pedro Sula Y no la de Tegucigalpa Es muy importante Que se comprenda Y lo voy a explicar Por qué Muchas personas Generalmente Obtienen financiamientos De empresas financieras Que son radicadas En San Pedro Sula Pero no se ha hecho El traspaso todavía Entonces ellos circulan Con un vehículo En Tegucigalpa Pero la propiedad Le aparece el número De una empresa Domicilada En San Pedro Sula Entonces Las tasas municipales Las que aplican Son las de San Pedro Sula Entonces Hemos encontrado gente Que circula aquí En Tegucigalpa Y se sorprende Cuando le sale Que tienen que pagar La tasa del siglo XXI Que solo se paga Los domiciliados En San Pedro Sula Sí Importante eso Eh Licenciada Katia Para que no esté calladita Les voy a formar Algunas interrogantes Dice Buenos días A mí se me estableció La placa de la moto Ya tengo la denuncia Y el permiso Ayer fui a la IP De Tegucigalpa Y me dijeron Que lo harán En agosto Bueno En el caso Del usuario Que extravió La placa de sus motos En la página del IP www.ip.gov.hn Están cuáles son Los requisitos Que el usuario Debe cumplir Para hacer su cambio O reposición de placa Eh Desconocemos el motivo Por el que le habrán Dicho a él Que hasta el mes de agosto Ya que Los extravíos de placa Si se están realizando Porque el usuario Tiene que andar Debidamente identificado Tanto como carros Como motos Si a usted se le extravía Su placa Inicialmente El dato Lo primero que debe hacer Es ir a colocar La denuncia A la DPI Y después cumplir Con los requisitos Y apersonarse En nuestras oficinas Para que se le haga Entrega del kit De placas Dice Yo tengo dos carros La pregunta Que quiero hacerles Debo hacer dos filas Una por cada carro O como es el trámite Inicialmente Si él Es un propietario De carro Que porta un permiso Provisional De circular Sin placas Él Si él es el dueño De ambos vehículos El cual Persona De nuestras oficinas Quiere hacer una sola fila Y se le entregarán A dos placas Si él anda Placas físicas En los dos vehículos Debe esperar Hasta el mes de septiembre Dice Mi placa termina En 51 Según entiendo Me toca ahorita En este mes ¿Es así eso? Placa de carro 51 No dice de qué Bueno Si en el caso De una motocicleta Tiene que ser ahorita A 0 y 1 Si pero si anda Permiso provisional De circular Sin placas En su moto Si debe Personarse En nuestras oficinas Ya que en el de abril Se estará entregando Las terminaciones De placas de moto 0 y 1 Para los que portan Permiso provisional Dice Buenos días Juan Carlos Y sus invitados Así me gusta Con ese dinamismo Que tienen hoy A mí se me perdió Una placa De mi camión ¿Cuál es el trámite Para no andar Ilegal? Gracias El camión En el caso De él Camiones Camiones Rastras Rastras Igual El mismo procedimiento El debe proceder A colocar la denuncia Y después A buscarse A nuestras oficinas De registro vehicular Para que se le haga La reposición De su placa Dice Buenos días Tengo una interrogante Tengo una motocicleta Pero la casa comercial Quedó entregarme la placa ¿Será así? ¿O tengo que ir a reclamarla? Soy del negrito lloro ¿Dónde me tocaría Hacer el reclamo de placa? Explíqueme por favor La duda que yo tengo Mire Nosotros tenemos Ya firmamos un convenio La duda Bueno Le voy a explicar Varios supuestos Que pueden suceder Ok Uno Si él acaba De comprar Su motocicleta Es decir No circula Desde hace meses Con su Con su Explica esa parte Ya le entendí Lo que quiere explicar usted Interesa esa parte Si acaba De comprar Su motocicleta La agencia Debe de entregar Nosotros le entregamos A la agencia Las placas Si la compró hace poco Si la compró ahorita Segundo Si ya estaba circulando Sin placas Debe de estar pendiente Del permiso De 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 cuál es la terminación Y debe de acudir A reclamarla En la terminación Que le corresponde Nosotros Recientemente Firmamos un convenio Con una empresa Distribuidora En motocicletas Que obviamente No puedo Hacer la promoción A menos que se anuncie Con nosotros Pero mejor no la diga Y ellos También estarán Entregando Las placas De las motocicletas Esa es la empresa Más grande De distribución Y casualmente Esta semana Vamos a entregar Vamos a firmar Un convenio Con otra Gran empresa Distribución De motocicletas De tal forma Que son las dos principales Las más grandes Digamos Distribuidoras Y ellas van a tener Una ya lo tiene Y la otra A partir de la próxima semana Van a tener el servicio De entregar Las placas A sus clientes Y el estica también Y el estica Porque en una bolsa Es el combito La persona vive En el negrito y oro En el negrito y oro Le quedan cerca Dos centros Le quedan cerca Bueno no sé Qué tan cerca Es San Pedro Sula Y La Ceiba En cualquiera De los dos centros Puede ir a reclamar Su plata En el foro del 6 Estamos hablando Esta mañana De la matrícula De sus motocicletas Y de sus carros Ya regreso Cuando hablamos deportes Hablamos de pasión Pasión que llevas contigo Y que disfrutas Hasta con quien no conoces Ahora Con el nuevo canal De deportes en Honduras Tigo Sports Te llevas tu pasión A todos lados Disfrútalo en tu cable Tigo ya incluido En los canales 300 y 715 Y canal 10 En tu TV Satellital También al descargar La aplicación En tu smartphone Ve tu fútbol hondureño Y el mejor contenido exclusivo Con tu nuevo canal Tigo Sports Tu pasión La llevas contigo Tigo Sports El cambio por un registro vehicular Más seguro Continúa Esta vez es el turno Para las motocicletas Sin placas Acércate al registro Vehicular más cercano Durante todo el mes de abril Y obtén tu nueva Identificación vehicular Este mes le corresponde A las terminaciones 0 y 1 Recuerda Solo si tu motocicleta Aún no tiene placas Este es el momento Para ir por tu nueva Identificación vehicular Por una Honduras Más segura Instituto de la Propiedad Canal 6 Y Arrecife Tours Te llevan a disfrutar Este verano En Turcois Bay Dian Bees Resorts Roatán Tres días Y dos noches Para dos personas Con todo incluido Completamente gratis Con tan solo llenar El formulario Al descargar nuestra app Canal 6 Honduras Estarás participando En sorteos mensuales Desde cualquier parte del mundo Disfruta del mejor Verano con Canal 6 Y Arrecife Tours Co-patrocinan Turcois Bay Dian Bees Resorts Ferry Galaxy Way Contésteme Lo de la van O de la ven Elisar Contésteme Bueno En el caso del propietario Del laván Dice que él debe Diez años La ley establece Que únicamente Se le estará realizando El cobro de tres años Que sería el 2018 2016 Y 2017 Todos los valores Adeudados Del 2015 Hacia atrás No se le estarán Cobrando Por lo tanto Usted señor usuario Puede apersonarse A nuestras oficinas De registro vehicular O puede llamar 2239-96-98 Que con gusto Le atenderemos Dice De siete años Exactamente Está salvado ¿Verdad? Está salvado Dice Buenos días La placa nueva La puedo reclamar En cualquier oficina Del IP del país En cualquier oficina Del Instituto de la Propiedad Del país Sin embargo Nosotros tenemos Oficinas de Recuerde que también Atendemos propiedad Inmuebles Oficinas de registro Vincular Tenemos en Choluteca En Daní En Juti Calpa En Tegucigalpa En Comayagua San Pedro Sula La Ceiba Santa Rosa de Copán Y Santa Bárbara Que sepa la gente Los lugares Dice ¿Por qué las motos Deben pagar 500 Si solo es una placa? No es una placa Es una placa Y un sticker O sea que le van a dar Dos placas Y el sticker de nuevo No, una placa Y un sticker Una placa Y un sticker Sí, y además El tema es que la ley No diferencia Solo dice que cuesta 500 lempiras para todos General En general No importa si es una motocicleta O si es un vehículo O un carro Y si es un camión también Lo mismo van todos Dice Buen día Yo no hice el traspaso De un vehículo Porque el dueño anterior Se lo compró a otro Que hace muchos años Se fue a Estados Unidos Nunca se pudo conseguir La copia de la identidad actual Solo logramos La identidad vieja ¿Dónde puedo ir Para que me resuelvan Dijo la vez pasada Que si solo era identidad Ustedes estaban conectados Con el RNP Gracias Mire, si tiene el traspaso firmado Nosotros estamos haciendo Un procedimiento De simplificación administrativa Y pronto dejaremos De exigir La identidad Pero estamos haciendo Un procedimiento interno Ahora Si no tiene firmado El traspaso Ese es algo Que le había comentado Recientemente Vamos a procurar Hacer un procedimiento Para que mantenga La acreditación oportuna De la propiedad Puedan estos propietarios De personas Perdón De vehículos Cuyas propietarios Originales Ya fallecieron No los localizan O están en Estados Unidos Mire esta pregunta Unos días Dice ¿Es necesario Hacer la denuncia A la DPI Para reponer las placas Por extravivo Un policía ¿Un policía me puede sancionar Si no ando el sticker En el vidrio? Pregunta Mire, en este momento Es de nuestro conocimiento Que la Dirección Nacional De Tránsito No está imponiendo Sanciones Por no poner El sticker Porque nuestra prioridad En este momento Es que reclamen El juego De placas Y lo vayan Utilizando Le exhortamos Que lo pongan Porque una vez Finalizado El proceso Pero que no es ahorita Sino hasta en el año 2021 Si será exigible Para todos los usuarios Dice Buenos días Se me estribió La laca de mi moto ¿Puedo reclamar La nueva placa Yo vivo en el Progreso Y oro? ¿Dónde la reclamo? Si puede reclamarla Bajo el procedimiento De extraño de placa Pone la denuncia La DPI Va a nuestra oficina Él está en progreso Puede reclamarla En San Pedro Sula Dice Buenos días El IP Está haciendo también Los registros De traspaso Exactamente Nosotros hacemos Los traspasos De los vehículos Puede ir a nuestra oficina Creo que 200 lempiras Se paga 300 300 perdón Estaba rebajando 100 Paga 300 lempiras Por el traspaso No lo rebaje Porque ya van a decir Que usted lo dijo Y lo dijo El que manda aquí Así que ahora Me cobra solo esto Dice Buenos días Yo compré una moto nueva En una tienda Y no me han entregado Las placas Y solo dicen Que ellos la van a A traer Y ya tengo casi un año ¿Qué puedo hacer? En este caso Esté pendiente De los avisos Del Instituto de la Propiedad Según la terminación De la numeración De su placa 01 en abril Hasta 89 en medio De agosto Estaremos atendiendo De abril a agosto Motocicletas que circulan Sin placas Dice Bueno Juan Carlos Los miro desde Santa Bárbara Desde que tú llegaste De foro No me lo pierdo Le quiero preguntar ¿Cómo hago para tomar Un carro que compré En Guatemala? Bueno Compró en Guatemala Un carro Dice el hombre De Santa Bárbara El día de ayer Venció lo que es La amnistía La cual le otorgaba El beneficio De poder nacionalizar Los vehículos Guatemaltecos Creo si no Me equivoco Creo que van a ser Una ampliación Pero todavía No es confirmado ¿Eso lo hace En el Congreso? En el Congreso Creo que el diputado Reinaldo Economo Junto con el diputado José Tomás Zambrano Vamos a abordarlos A los dos en el Congreso Hoy sobre ese tema Y fue empezado Y ampliar hasta el 30 de junio La amnistía Y tiene oportunidad Y la que incluyan Las deos de 2019 También porque La anterior amnistía Solo incluía Las deos de 2018 Perdón De 2017 Incluyan las de 2018 2017 y 2018 Que las incluyan bien Muy bien En este caso Cesaro tendría que esperar Que amplíen esa amnistía Y esperemos que incluyan La nacionalización De vehículos centroamericanos Y él pues Lástima que no se amparó A tiempo a este beneficio Porque únicamente Se estaban cobrando 10 mil empiras Por los derechos De introducción Y pago de matricula Muy bien Buenos días Juan Carlos Hágale las consultas Invitados Yo perdí la placa De mi moto Puse la denuncia En la DPI De pérdida de placa Y papeles de la moto Solo cuento con la revisión A mi nombre ¿Puedo reclamar Puedo reclamar la placa Solo con la revisión Y la denuncia De la DPI Pregunto eso Porque piden los papeles Originales de la moto Y no los tengo Solo la revisión En el caso De que extravió Las placas de la moto Si le van a pedir Los papeles de la moto En este caso Lo que puede hacer Si él es el propietario Ahí mismo solicitar Una certificación de propiedad Con la certificación De propiedad Si le van a entregar Igual Él haría Como dice Matar dos pájaros De un solo tiro ¿Verdad? Porque él tendría Los papeles de su moto Ya que los extravió Igual obtendría Lo que es la nueva placa Y la certificación de propiedad Tiene un costo De 200 lempiras Igual los requisitos Se encuentra disponible En la página del IP www.ip.o.hn En un link Que dice Trámites vehiculares Usted ahí puede Buscar el requisito Que dice Certificación de propiedad Y ahí le va a mostrar Cuáles son los requisitos Que él debe precedar ¿Quiere preguntar algo Sobre ese texto? No, no Muy bien Dice Me podría explicar Yo perdí todos los documentos De una moto Y hasta la placa Pero siempre Pago la matrícula ¿Cómo puedo hacer? Soy de Ocotepeque Igual Más o menos parecido Al anterior, ¿verdad? Igual El mismo procedimiento Tendría que hacer Dice Hola, buenos días Yo quiero preguntarle algo Yo tengo la matrícula Vencida de 2018 Pero ayer fui Y me dijeron Que no había amnistía Para este año Eso es lo que le estaba comentando Mire, la amnistía Que no le incluyó Economo y Itómico Incluía Deudas hasta el año 2017 Pero no incluyó El ejercicio fiscal 2018 Entonces si van a ampliar La amnistía Lo ideal sería también Que incluyera La deuda de 2018 Sí, sí Me parece fundamental eso Dice Yo compro un vehículo Y solo tengo un traspaso ¿Qué tengo que hacer Para ponerlo a mi nombre? Bueno Si tiene el traspaso Puedo ir a inscribir En el Instituto de la Propiedad Dice Buenos días ¿Cómo puedo hacer Para resolver este problema? Compré un vehículo El cual los documentos Se extraviaron He pagado boleta Todos los años Sin problema Pero está a nombre De otra persona Y quiero ponerlo A mi nombre En ese caso Lo importante Es que el anterior propietario Debe solicitar La certificación de propiedad Para que se le repongan Los documentos del vehículo Y luego Con el traspaso Y se inscriben Buenos días ¿Qué pasa Si se quiebre el vidrio Y se daña la etiqueta? ¿Qué trámite hay que hacer Para reponerlo? Ya lo explicó El abogado José Manuel Cortés Dice Felicidades por su programa Este tema Está orientado Al más necesitado Perdí mi permiso Para circular sin placa ¿Qué debo hacer Para reclamar mi placa? Mi terminación es nueve Pero ocupo trabajar ¿Podré ir antes De la fecha prevista Para esa terminación? Tiene que ir en agosto Y para reclamarla Solo necesita la identidad Y la revisión Identidad y revisión Pero entiendo que Él anda con permiso provisional Lo perdió Pero si él anda previsto ¿No anda placa? No anda placa Pero igual puede ir a reclamarlo Puede ir a la fecha ¿Qué procedimiento puede hacer Para solucionar sobre las placas Y el problema que ya ha supuesto Desaparecido? Él está supuestamente Desaparecido en la usa Por favor ¿Qué puede hacer Para documentar Tener que registrarla Para el año 2018? Soy de San Francisco de La Paz O Lancho O Lancho Mire, en este caso La persona puede pagar El costo de la tasa Única o no al vehicular O del costo de la matrícula Sin embargo Volvemos al mismo problema Que nos reportó El primer usuario En el primer segmento Tenemos que buscar Un mecanismo Para asegurar que estas personas Que no logran ubicar A los propietarios Orígenes de la equidad Sea por desaparecimiento Porque se fueron Para Estados Unidos O que se hicieron Logren solventar Esta situación Este es un tema Completamente nuevo Para nosotros En el cual nos hemos encontrado En nuestro proceso De institución de placas Que existe Una alta incidencia Así que El Instituto de la Propiedad Está trabajando En un mecanismo Para resolver esta situación Muy bien Permítame hacer una pausa Regreso con el último segmento Del foro del 6 Esta mañana Estamos hablando Con las autoridades Del Instituto de la Propiedad Que están explicando Ampliamente Los procedimientos Que hay que hacer Para reclamar Las nuevas placas De las motocicletas Que iniciaron A distribuirse En el 0 Terminación 0 Y 1 El día de ayer Atento 0 y 1 Ya puede pasar Por cualquiera De las oficinas Del IP a nivel nacional Reclamando la placa De su motocicleta Ya regreso Aquí en el foro del 6 Los mejores anfitriones Son los que aman Lo que tienen Compre pescado frito Venga Por eso quieren compartirlo Con todo el mundo Venga, venga Por su pescado frito Todo el tiempo A veces se toman Un respiro Venía El lago de Yujua Venía Más que un destino Instituto Hondureño El mundo está experimentando Cambios a gran escala Las altas temperaturas Los largos periodos De sequías Las inundaciones Y bruscos cambios climáticos Son causas Del calentamiento global Donde menos del 1% Del agua del planeta Es agua potable Actualmente Los sanpedranos Gozamos de tener Un agua de calidad Las 24 horas del día Pero es de vital importancia Que juntos Empecemos a generar Cambios significativos Evitando el uso desmedido Y no desperdiciarlo El agua nos da la vida Cuidemosla Aguas de San Pedro Creciendo juntos Cuando hablamos de deportes Hablamos de pasión Pasión que llevas contigo Y que disfrutas hasta Con quien no conoces Ahora Con el nuevo canal de deportes En Honduras Tigo Sports Te llevas tu pasión A todos lados Disfrútalo en tu cable Tigo ya incluido En los canales 300 y 715 Y canal 10 En tu TV satelital También al descargar La aplicación En tu smartphone Vive tu fútbol hondureño Y el mejor contenido exclusivo Con tu nuevo canal Tigo Sports Tu pasión Las llevas contigo Tigo Sports Sí Bueno En el último segmento del foro Quiero que Evoquemos algunas Otras interrogantes Quiero agradecer A nuestros televidentes Por esa extraordinaria estonía Dice Buenos días Terminación 5 Cuando toca ese carro 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 o motocicleta Carro dice Carro es de septiembre En adelante Hasta septiembre Ahí vamos a anotar el calendario No puede ir ahorita Tiene que ir hasta El mes de septiembre No hay por dónde empezar Porque tengo una cantidad Industrial de mensajes Buenos días Mi placa tiene terminación 08 Cuando me toca ir Gracias Igual, ¿verdad? Si es motocicleta Le tocará entre el mes de agosto Y si anda sin placas Dice Al pagar la matrícula Tengo derecho a placa O no es necesario Pagar la matrícula Para solicitar la placa Debe estar al día Para reclamar su placa Si no No se le puede entregar Buen día Yo tengo una moto Con el número de placas Que tiene la revisión ¿Salen otras características? ¿Cómo así? No deberían salir Otras características Porque la revisión Contiene las características físicas De su vehículo O su motocicleta No es posible eso No es posible Tendría que ir Al licenciado de la propiedad Que le haga una revisión Ah, ¿y si alguien Le cambió el color al carro? Por ejemplo Ahí tiene que hacer un cambio Tiene que ir al licenciado De la propiedad Como dice La licenciada de cárter Si mi carro es blanco Y lo pinto en azul Tengo que ir a reportar eso ¿A dónde? Al IP Al Instituto de la Propiedad Decir, mire Yo pinté mi carro En este color Y ahora Tengo que hacer un total cambio Correcto Ese es un trámite Que se llama cambio de color En caso de si es un cambio de motor O un cambio de chasis Igual ¿Y se paga por eso? 200 lempiras Igual Estos requisitos Todos los requisitos Que el Instituto de la Propiedad Brinda Están en la página del IP En www.ip.gov.hn Y ahí hay un link Que dice Trámite vehicular Usted de ahí puede entrar Y puede verificar Cuál es el trámite Que usted desea hacer En el cambio Que es un cambio de color O un cambio En el caso de su usuario Que dice Que las características físicas Están Ya sea en su carro O en su motocicleta No coinciden Con su boleta de revisión Tendría que ir Al Instituto de la Propiedad Llevar los papeles Originals del carro Su boleta de revisión Y ver Qué es lo que sucedió Porque a veces Puede ser un error Que haya sucedido Y le hacen un cambio de oficio Sí Mire Esta pregunta interesante Que no la han hecho De las muchas que hemos leído Dice Buenos días Lo felicito Por esa clase de información Les escribo De San Manuel Cortés Solo quiero saber Que por error Pegué encima Del polarizado El sticker ¿Habrá algún tipo De solución O habrá que solicitar otro? Mire En este caso Si lo pegó encima Del polarizado No le dificulta En este momento Lo ideal hubiera sido Que hubiese seguido Las instrucciones Para pegar El speaker ¿Sabe qué me agradaría Más bien Si me puede dar El número de teléfono De usuario Al final del programa Para ver cómo Lo podemos contactar Ok Voy a buscarlo Porque Le perdí Ante cantidad Sí Mi placa de la moto Termina en 5 ¿Cuándo me tocaría? Ya lo explicó ¿Verdad? Dice ¿Y habrá posibilidad De los carros Que los carros Anden con placas De guate? ¿Se puede hacer el trámite Para poner placas De Honduras? Debe hacerlo El día no puede circular Más de 30 días Si no me equivoco ¿Verdad? Sí Con una placa extranjera Debe hacer un procedimiento De nacionalización En donde paga Los derechos De introducción De vehículos Y los derechos De inscripción Muy bien Lástima que ese usuario No hizo uso De la amnistía Sí Porque hasta el día de ayer Le permitía pagar Un solo valor De 10 mil lempiras Por todos los impuestos Incluyendo los de inscripción Hasta ayer Ayer Esa es la amnistía Que estaba vigente Al primero de abril Exactamente Ya hoy 2 de abril Ya no Ya no Debe pagar Según unos porcentajes Que establece la ley Dice Buen día Una consulta Yo tengo un cabezal Que tiene sus placas normal Y un código aduanero Pero cuando haga el cambio Normal de placas ¿Qué problema voy a tener Con mi código aduanero? Ustedes del IP Tendrán un convenio Con aduanas Porque los documentos Que me extienden Los de aduanas Van a aparecer Las placas anteriores Cuando ya anden las nuevas En este caso Pues Inicialmente El señor usuario No se debe preocupar Por estos momentos Recordemos que Ahorita estamos En la segunda fase Del proyecto Que es la entrega De placa Para todas aquellas motos Que portan un permiso Provisional Después vienen Vehículos Los carros Que andan Placa física Luego las motocicletas En el caso De las rastras Y los remolques Aproximadamente Este proceso Va a empezar Como en el 2021 Ya en ese momento Pues el Instituto De la Propiedad Ya hemos subsanado Esa situación De su código aduanero Por lo tanto Usted puede circular Sin ningún problema Con las placas De su rastra De su remolque Que coinciden Con su código aduanero Dice buenos días Ayer fui a hacer El pago De un vehículo Con un recibo Manual de pago Pero en el banco No salió en el sistema ¿Qué tengo que hacer? En el caso De los recibos Oficiales de pago Si usted señor usuario Se apersona A una institución bancaria A pagar Todo el valor Adeudado Únicamente Dinda su número De placa Y el banco Le entrega Su boleta De revisión Cuando son pagos Parciales El banco Únicamente Le tiene que recibir El valor a pagar Con el recibo Oficial de pago Nos gustaría Pues conocer Su caso No sé si nos puede Llamar al 2239 9698 Para ver Cuál fue la situación Por el motivo Por el cual El banco No le quiso recibir Su pago Con un recibo Oficial de pago Ya que las tres instituciones Bancarias al nivel nacional Es raro que haya pagado Manual, ¿verdad? No, los que pagan Manual son todas Aquellas personas Que tienen algún tipo De bloqueo O que no tienen Todo el valor total A pagar Sino que hacen Pago parcial Es correcto Ah, ya, ya Por cuota Correcto Muy bien Eso es viable entonces Sí, es correcto Nos gustaría saber Cuál fue el caso Del usuario en sí Por el cual No le quisieron Recibir el pago Señor usuario Nos gustaría que nos llame El 2239 9698 Y nos ponga Su situación Para ver en qué Se le puede ayudar O cuál fue el problema Porque el banco No le quiso recibir Dice, buenos días Yo tengo un camioncito Hyundai Desde hace 15 años Con la misma placa Y el año pasado Ese número de placa Se la asignaron A un carro Que entró en 2017 ¿Qué pasó? ¿Por qué lo hicieron? Y todavía cuando voy a matricular Me cobraron una multa Porque me pasé del mes Es muy raro Que un vehículo en circulación Eh, haya recibido La asignación De otra De otra placa De otra placa Su número de placa Más bien me parece Una situación extraña Que nos gustaría conocer A profundidad Porque muy probablemente Estamos en una situación Lo correcto Le necesito un consejo Comprir una moto troco Una moto troco Pero en la revisión No está así Sino como motocicleta ¿Qué debo hacer? Y no me dieron papeles originales Solo revisión Moto troco Serán de esas que andan Como mototaxis Es que las mototaxis Están registradas Ah, no Son unos como camioncitos Me dice mi productor Ovaldo Aquí tiene una bagoncita En la parte de atrás Es que igual Como Paila O Cotepeque Gas Algo así Algo así Pero aparece como motocicleta Es que es moto en realidad Pero tienen una Igual que las mototaxis Aparecen registradas Actualmente como motocicletas Entonces Mire que interesante Yo quiero sinceramente Agradecerles Porque No hubo una sola pregunta Que no me hayan contestado Bueno Que no le hayan contestado A nuestros televidentes Dice Mi placa de terminación 46 ¿Cuándo me toca? Ya se sabe ¿Verdad? 01023456 Abril Julio 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 Bueno Voy a leer lo último Buenos días Los felicito por su programa ¿Qué posibilidad hay que nos Den amnistía para 2018? Ya lo dijo Por lo cual Que va al Congreso Sí Yo me comprometo públicamente A formularle O a Tommy Zambrano O a Reinaldo Economo ¿Por qué no incluyeron 2018 En la solicitud de amnistía? Que lo incluyan Incluyan la posibilidad De los usuarios Que no tuvieron la oportunidad De nacionalizar los vehículos En este periodo Para que lo hagan siempre Con pago reducido Ajá Dice Yo tengo un vehículo Que no pudimos hacer el traspaso Porque se lo compramos A alguien que nunca hizo el traspaso De dueño de vehículo Y no lo encontramos Por ningún lado ¿Cómo podemos hacer en este caso? ¿Cierro con eso? Esa es una pregunta Creo que Si no me cojo Seis personas Más o menos Esto quiere decir Que hay muchas personas Que no han hecho Oportunadamente El traspaso de vehículo Estamos estudiando La posibilidad De crear un procedimiento Expedito Que permita La debida acreditación De posesión Que las personas Puedan hacer sus traspasos Es decir Hay personas que fallecieron No nos localizan O se encuentran En Estados Unidos Que es bastante común Oportunadamente El Instituto de la Propiedad Estará informando A la población Cuál será el mecanismo Para atender Este tipo de solicitudes Me están diciendo De por venir Giovanni Un amigo Dice que Den unos teléfonos De ustedes Para alguna consulta Que tenga la gente Y que puedan Puedan ellos Dárselos Para que puedan Llamar al IPE Y hacer consultas Bueno El departamento De recaudación A 2239 96 98 Es línea directa Ustedes pueden realizar Las consultas Y igual Se le puede asesorar De cuál es el procedimiento Que se tiene que hacer Les agradezco Les agradezco Muchas gracias La licenciada Katia Aguilar Que es la jefa De recaudación De registro vehicular Del Instituto de la Propiedad Gracias por acompañarme En el foro esta mañana Gracias Juan Carlos Le agradezco Igual pues Un rapido ¿O quería usted Estar calladita hoy? No 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 Claro que no Nosotros No somos tímidos Bueno Igual solamente Invitar ¿Verdad? Todos aquellos propietarios De motocicletas Que aún portan Un permiso provisional De circular sin placa Pues les invitamos Señor usuario En este mes de abril Se le estará entregando La terminación Cero y uno Para todas aquellas Placas de motos Que portan Un permiso provisional Si usted tiene Placas físicas Espere hasta el mes De septiembre Abogado José Noé Cortés Director del Instituto De la Propiedad Gracias Juan Carlos La oportunidad Hoy de interactuar Con su enorme audiencia Para conocer temas Tan importantes Como el registro vehicular Gracias por la finesa De su comparecencia Hoy Estuvieron Muy bien Contestando Todas las interrogantes Hicimos un programa Diástico pedagógico Hoy Como que si usted Estuviese en el aula De clase Explicando a sus alumnos Interrogantes Que nos formulan Y eso me agrada muchísimo Y me agrada muchísimo Gracias a ustedes También por esa sintonía Es un gusto Siempre compartir Con nuestros televidentes A nivel nacional Y a nivel internacional También Que Dios bendiga Este hermoso país Que se llama Honduras Que es suyo Que es mío Y que debemos De dejar de contaminar De quemar Los bosques Que Dios bendiga Honduras siempre Hasta mañana Acerca dos del universo Así lo permite Con permiso El agua Nos da la vida Cuidemosla Aguas de San Pedro Creciendo juntos Presentó Foro del 6 Canal 6 El canal de las noticias En Honduras Porque ahorrar es bueno En Cooperativa Usula Te premiamos por ello Por cada 500 lempiras Depositados en su cuenta De aportaciones Estás participando Para ganar Electrodomésticos Viajes Bicicletas Para refrescar la piel Para refrescar la piel Combate infecciones Ocasionadas por hongos Odori Una sola protección Para mundos diferentes Somos calidad Somos summer Sol, arena y mar Esperan por ti Ven y disfrútalo a lo grande Solo en Hoteles Costa Azul Te prometemos un verano inolvidable Anímate Reserva ya Te ofrecemos habitaciones Con